Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Lo único que pide Dios para que seamos capaces de acoger sus palabras es la humildad. La humildad no es darse golpe de pecho y decir, ¡ay, qué pecador soy, soy un inútil y no sirvo para nada! Bueno, a veces en algún momento de nuestra vida nos podemos sentir así. La humildad es ser conscientes de nuestros límites. La humildad es ser conscientes de que nosotros somos criaturas, no creadores. Y que sobre todo comparado con el misterio de Dios, somos tan poca cosa que nos tenemos que asombrar y admirar de que Dios se quiera dirigir a nosotros. Y por eso cuando Jesús dice, estas cosas, las que yo explico, se las has ocultado a los sabios y a los entendidos. A los que están tan llenos de conocimiento, o tan llenos de sí mismos, o tan llenos de su soberbia, de su humanidad, que ven imposible que un humilde carpintero de hace dos mil años que les pueda decir algo, que les llene, que les enriquezca, que les transforme. Y sin embargo, la gente pequeña, la gente que muchas veces está aplastada por la vida, la gente que ha conocido sus límites, la gente que ha saboreado las injusticias, las enfermedades, las penas, es una gente que es mucho más capaz. Es curioso cómo amor y dolor, lo hemos dicho muchas veces, son las dos monedas de la vida, ¿no? La vida es un misterio de amar, pero también de sufrir. Pero es curiosamente, en los momentos del sufrimiento, en los momentos del dolor, es decir, en los momentos en los que nos sentimos más pequeños, más incapaces, más impotentes ante los problemas, es cuando realmente recurrimos al Señor con mucha más claridad. Hay personas que me dicen, no, no quiero ser egoísta, como nunca le rezo, está mal que le recé ahora. Dices, no, no, ¿cómo va a estar mal? Por fin has reconocido que le necesitas. Por fin has reconocido que es que Él es todo y tú no eres nada. Que tú eres la absoluta indefensión y Él es el Todopoderoso. Pero para esto tienes que hacerte pequeño. Es muy bonito cuando viajas a Tierra Santa y entras en la Basílica de la Natividad, en Belén. La puerta de entrada es muy bajita. Y, bueno, algunos dicen, no sé si era una leyenda o no, que es que quieren que todo aquel que entre a adorar el misterio del Dios hecho carne, tiene que humillarse, tiene que abajarse, tiene que hacerse pequeño. Porque si no eres pequeño, tus grandezas no tienen nada que ver con Dios. Por eso, piénsalo. Cuando a veces decimos, no, es que esto de la Iglesia no me convence, es que esto que dice el Papa, pues no me gusta. Es decir, a lo mejor, Dios mío, pues es que estoy tan lleno de mí mismo, tan lleno de mis vanidades, de mis soberbias, de mis aires de grandeza, que no tengo ni capacidad para considerarte. Por eso, ser pequeños. Jesús decía, si no sois como niños, no entraréis nunca en el reino de los cielos. Los niños saben que dependen de los mayores. Los niños saben, pues que no saben muchas cosas. Los niños siempre están siendo profundamente dependientes, y no les humilla, y no les disgusta ser dependientes de los demás. También nosotros, en ese sentido, tenemos que aprender a ser muy pequeños, y siendo pequeños, mendigar cada día al Señor lo que necesitamos para cada momento. Gracias. Gracias.